Intro Buenas como anda todo el mundo, como veran en el titulo hoy vamos a tirar teorias de Danmachi ya que llevamos mas de 10 meses sin informacion del tomo 18 ya que Omori se concentro mas en Danmemo y Wistoria asi que a seguir esperando, esto se parece cuando el volumen 15 tardo mas de un año en salir pero bueno antes de continuar te pido que te suscribas al canal y ademas de su video y me etiquete en instagram del canal viendo el video los voy a compartir en instagram bueno vamos con las teorias fuertes, la cual vamos a partir en que se sabe que en un personaje va a morir de eso tengo un 80% de seguridad de que va a pasar, entonces a partir de esto sostengo que el juego de guerra no va a terminar ademas por muchos factores que despues los dire, pero porque digo que el juego de guerra no va a terminar bueno por dos situaciones hipoteticas, las cuales una el personaje que muere es alien importante para freya o ser, entonces ella se rompe y termina el juego de guerra lo cual estuve pensando que una de las mozas puede llegar a morir o la misma mamma mia, la otra es la que mas sostengo en videos anteriores que seria un descontrol del calabozo y en el voleo muere un dios y tengan que interrumpir el juego para defender horario lo cual tenga que abandonar la ciudad y ya que recordemos que dionisius le dijo a loki que el calabozo esta en su limite y lo que hace urano para el calabozo esta tranquilo no sirvira mas, ahora quien podría llegar a morir? bueno freya lo dudo, porque? porque omori sigue la mitología para escribir la historia y recordemos que el ragnarok el unico dios que sobrevive y se queda con los humanos es freya y recordemos que en el ragnarok lo comienza un dragón que envuelva al mundo, tampoco creo que estia muera ya que con eso el templo de estia y bestia y todo lo que escribió sobre ello es obvio que sera importante, ademas como dijo antes arujime usa las llamas de estia para la lucha asi que aliens le tiene que explicar como es que las llamas de estia funcionan, asi que estia seguirá ahora hay algunos personajes que creo que pueden llegar a morir porque como es omori lo cual o es gareth o mamma mia yo creo que uno de esos dos, no creo que caiga fin, riberia o tarja que hermes dice que eran los héroes que acompañaran a bel ryu lo veo dudoso por todo el arco anterior y que viva sus ataques y sus delirios mentales con sus compañeras muertas aunque omori ya dijo que queria matar a ryu, asi que puede que si pero no se ahora que puede caer un dios es lo mas probable, como creo que puede caer urano para que se controle todo en este tomo o que sea en el pílogo final del volumen 17 la caida de urano bueno ahora sigo con otras cosas, despues de que creo que el juego de guerra no se va a completar porque uno o pierde la familia freya lo cual seria raro por mas que quieran defender a las otras familias en toda la historia te muestra que ellos estan como minimo un escalon arriba del resto, yo creo que mas de 3 escalones que el resto pero bueno eso va en cada uno pero porque sostengo esto, bueno empecemos en que allen el cual se sabe que es el aventureno mas rapido horario el cual beat lucho contra el con luna llena y su magia lo cual omori dijo que cuando usa su magia en luna llena beat es el mas fuerte de la familia loki y aun asi no le pudo ganar a allen el cual no estaba ni lastimado ni uso todas sus habilidades recordemos que mato un semi espiritu tambien allen de un golpe y ademas hay otro detalle que espero que se confirme pero allen por lo que dice el volumen 17 no es el segundo mas fuerte de la familia y que es su capitan porque hedin lo rechazo asi que supongo que hedin es mas fuerte que el ademas de mas inteligente y no quiero bajarle mas el precio a allen ya que hogni dicen que tiene la misma fuerza que hedin ademas su apellido es ragnar loco ragnar ya con eso impone respeto y miedo pero bueno eso a confirmar pero con todo eso como es que ganaran ademas por mas que digan yais bueno omori mismo le bajo el precio ya que el creador de la historia dice que ella contra aventureros no tendria posibilidad ya que siendo un nivel 6 no le ganaria ni a las gemelias ni a beat cuando estaban en nivel 5 y que ella perdria facilmente con ellos busque en twitter de omori ahora la gemela junto a ryu luchando contra hogni ragnar a la vez no le pudieron ganar tendrian que meter algo muy 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 raro para dar vuelta a eso al menos que omori se quiera contradecir con todo lo que el dijo lo cual no seria bueno porque eso es porque significa que la historia terminará muy pronto ya que eso siempre se ve cuando se contradicen toda su historia es porque se cansaron o no tienen buenas ganas y entonces terminan rapido la historia bueno sigamos recordemos que la pelea de toda la familia freya toda la familia osea mas 7 aventureros que son especiales y que son proyectos aéreos osea diferentes al resto que ademas entrenan todo el dia luchando entre ellos asi que tienen ventajenes y todavia no podemos en la ecuacion notar el cual es el mas fuerte de todos que tiene habilidades de administrador ahora si alguno me dice pero finn es un buen estratega lo cual es verdad pero 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 se olvidan de hedin el cual tambien dicen que es un gran estratega y hogni ragnar tambien ya que comandaron ejercitos y lucharon en guerra por decadas y tienen mas experiencia en estrategias locas que finn y si alguno dice que la familia freya no es unida lo cual es cierto pero misma freya lo dice si ella los ordena trabajan como uno ademas cuando freya propone el juego de guerra alguna de sus sirvientes escucho y si le cuentan alguno de los ejecutivos lo van a hablar en toda la familia y si creeme que van a ser mas peligrosos de lo que ya son lo cual ahi te creo que maten a alguien y me olvide del factor mas importante que si lo llegan a usar se termina la pelea rapidamente que seria helun ya que se transforma en freya y los hechiza todo y se termina la pelea ya que el encanto de la belleza son los ejecutivos de la familia freya y bel la pueden resistir ahi te quedaria mamamia que traiciona a la familia lo cual ella demostro que jamas traicionaria a freya por mas que no le guste lo que hace la familia pero supongamos que la traiciona por mas fuerte que sea todos los ejecutivos contra ella seria una muerte con honor aunque ahi daria el pie de mi teoria de que ella muere y freya detiene la pelea ahora por el otro lado no creo que Omori quiera hacer perder a la familia Loki ya que seria ya demasiadas derrotas juntas como dije en el video de la familia Loki vende humo pierde la mayoria de las veces si los vuelve a hacer que pierdan se pasaria de mal Omori aunque bueno con lo que hizo le fia y lo que le iba a hacer a Ryu tampoco que me sorprenderia pero aun asi no creo que la hagas perder de vuelta tambien un párrafo aparte pero recordemos que la familia Kali esta cerca horario tal vez le piden ayuda y recordemos que Ishtar iba a usar a la familia Kali para derrotar a freya ya que sus familias de amazona son como la familia freya viven peleando entre ellas a muertas y que seguro podrían ser de ayuda y aunque aca entraria Bachel a cual teora le hablo mucho de Bel y ella se intereso en el asi que como va la historia tal vez meten a una amazona super poderosa y asesina como interés romatico de Bel y Gen haria una comedia romantica con teora mmmmm como eso Mori puede que pase eso si ya puso una elfa rubia como otro interés romantico lo cual Gen dijo que una elfa que cree que tuvo un encuentro por este lado pues debe ser problemática asi que no seria nada raro bueno con todo esto por eso doy que el juego de guerra se termine aunque es verdad que puede tocar un juego de guerra que genere desventaja en la familia freya no creo que lo haga ya que ahi se iria mal la historia ya que todos los fans quieren peleas de espadas y no un juego de capturar la bandera sin romper una pared y que no pise una hoja de pasta yo creo que freya va a tener el juego de guerra por algun motivo ya que es un personaje super extraño asi que puede pasar tambien que se rinda aunque vaya ganando o que gane pero no liga a Bel que se una a su familia ya que como dije antes freya es media rara y ella si recupera su esencia de ser va a seguir queriendo enamorar a Bel a la antiguita y esta vez demostrando su forma de ser y no mintiendo como antes lo cual seria mas agradable para todo el mundo ademas Omori esta presentando cada vez mas a la familia freya a sus personajes y hablar un poco de la historia de cada uno asi que seria raro que pierda el juego de guerra o que ganen siendo unos psicoticos de la guerra pero bueno son japoneses y ellos no ven las cosas como nosotros ahora hay algo que creo que va a pasar y es que va a aparecer algún dios principal griego el cual o es poseidon o lo cual creo que puede ser muy probable que aparezca Hera junto a Astria ya que ella esta en un santuario capaz tan junta y recordemos que Hera esta buscando a Zeus super enojada capaz entera de los informes de Hermes y quiere volver rapidamente y como Astria dijo que iba a volver por Ryu puede que pase ademas Omori la viene mencionando mucho y a pesar de que dijo que no tenia planeado que aparezca la historia esto lo dijo en el 2018 y era cuando dijo que iba a matar a Ryu y que Lily jamas iba a subir de nivel y la villana enemiga de Aes iba a ser Alice no la colorada sensual la anterior que se llamaba Revis no me acuerdo asi que sabemos como Mori cambia mucho de opinion asi que puede pasar y como ya dije la esta mencionando mucho a Hera en la historia ademas menciona que ella tenia una mala relacion con Freya lo cual vendria como anillo al dedo ademas ella tiene una relacion de hermana caprichosa con Astria en la mitologia asi que seria muy gracioso que llegue y comience a pelear con todos por Bell ya me la imagino que es igual a este asi chiquitita hincha pelota lo unico que despues de esto al menos que pasa algo raro se viene el arco de Eina eeeh y de Lefi en suena oratoria eeeh pero hasta aca llegamos con el video asi que si te gusto el video dale like, comenta que te parecio la teoria suscríbete al canal y nos vemos la proxima chao